Música Sentados a la mesa a los doce al partir el pan Por un hogar entre tus manos quedaste en aquel lugar Consagraste tu cuerpo y tu sangre en el primer altar Donde tu vida, tu alma, tu mente perpetuar honesta ¿Qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su rincón preferido El Rincón de Jesús, me encuentra aquí compartiendo cantos para la liturgia y los coros Y en esta ocasión un canto de poscomunión, de adoración a la lanza Que podemos hacer después del canto de comunión o del arte del Santísimo Se llama Encuentro Paz, espero que les guste a todos ustedes, vamos ahí Encuentro Paz de mi Señor Encuentro Paz de mi Señor Mi esperanza tengo en Él Solo Él es mi fuerza, Él mi confianza, nada me turba Solo Dios es mi boca, y no temeré, mi refugio está en Él En mi fuerza y mi esfuerzo, vida del corazón Te daré siempre, gracias Señor Te daré siempre, gracias Señor Hacé mejor, invita el dolor De mi hijos destructor Mi amor Mi ayuda en la confusión Mi gozo en tiempos de atención Mi gozo en tiempos de atención Te daré siempre, gracias Señor Te daré siempre, gracias Señor Te daré siempre, gracias Señor En mi fuerza En mi fuerza y mi esfuerzo, vida del corazón Te daré siempre, gracias Señor Señor Solo Dios es mi roca, y no temeré, mi refugio está en Él En mi fuerza y mi esfuerzo, vida del corazón Te daré siempre, gracias Señor Te daré siempre, gracias Señor Te daré siempre, gracias Señor Eso maritos, muy bien Espero que este canto lo hayas puesto en tu repertorio Hasta la vista, cuídense hermanos Gracias Señor